Recuerdos De dicha y sufrimiento De todo lo de ayer Recuerdos Que flotan en el viento Del eco de aquel tiempo Que ya no ha de volver Recuerdos Sabores de tus momentos Que todavía lo siento Debajo de la piel Recuerdos Recuerdos Me duelen tus recuerdos Y ya no tengo aliento De tanto que lloré Recuerdos Viviendo tus recuerdos Gasté mi sentimiento Y nunca te olvidé No te olvidé No te olvidé No te olvidé No te olvidé De tanto que lloré Recuerdo Viviendo tus recuerdos Gasté mis sentimientos Y nunca te olvidé Nunca te olvidé Y nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé